¿Qué es lo que implica la representación? Bueno, en mis trabajos intento abordar lo que implica la representación, pero desde un punto de vista de... me interesa mucho el descubrir cómo están hechas las obras. Me interesan ese tipo de temas. O sea, siempre me pasó que cuando veo obras de los demás, más que nada cuadros, siempre intento ver como el hilo de pensamiento que tuvo esa persona para llegar a una obra finalizada. Y me interesa mucho eso porque es como una parte que a veces se pierde de vista. Como que a veces las obras, para mí, uno cuando las ve, capaz que se centra mucho en lo que es la parte más de relato. O sea, y uno deja de lado a veces que es igual de importante o hasta más se diría. O sea, la obra está... se puede saber más de la obra de un artista al intentar ver su hilo, intentar ver por qué puso las cosas... por qué están hechas las cosas de esa forma. O sea, no olvidarse que las obras no... uno las ve y no es que fueron así y... o sea, siempre fueron así. Hubo una mano y una mente que las hizo ser de esa forma. Entonces, intento abordar o dejar explícito en esta obra, más que nada, ese tipo de planteos. Bueno, justo en esta obra que tenemos acá fue... no sé cuándo dije no hago más, en realidad. No recuerdo. Sí recuerdo cómo empezó y... O sea, el primer impulso me llevó a seguir para adelante, ¿no? Eso está claro. Cuando hice tres, pensaba que no, que tenía que... o sea, parte de la obra importante tenía que ser la constancia y la perseverancia y no dejarla, vamos a decirle, incompleta. Hacerme una trampa a decir, hasta acá llegué, simplemente por un tema de vagancia. Hice tantos en el correr de dos años, dos años y pico, que... que creo que fue un momento... la consideré terminada cuando... cuando más o menos encontré la primer sala para... para exponer lo que ya para mí era una... un cuerpo bastante contundente. que no quedaba como en una especie de... de gesto al pasar, ¿no? Eso era importante para... planteárselo y respetarlo. Claro. Porque, claro, al ser muchos, ¿no? Y todos ser diferentes, yo podía tener diferentes formas de decir, ta, este, ya está. Eso fue, primero que nada, tenía que... no tenía que dejar nunca de vista mis inquietudes como pintor, vamos a decirle. Las diferencias nunca fueron planteadas racionalmente, ¿viste? O sea, nunca las quise hacer diferentes, ¿entendés? Yo siempre quise pintar, vamos a decirle, lo más fielmente la foto que tenía enfrente. Y tenía que tener fe en que si hacía eso, o sea, no intentaba hacerlas diferentes, ya por el simple hecho de que eran diferentes cuadros en diferente momento, iban a ser diferentes. Y esas diferencias iban a tener mucho más sorpresa, capaz, o iban a ser mejores de calidad que si fueran diferencias que yo las hiciera racionalmente. Ah, y le hago un poquito la nariz más larga a esta, a esta le hago la oreja más grande. O sea, eso no lo quería hacer. Y el pasaje de uno a otro, o sea, uno terminaba cuando realmente me parecía que ese había llegado a su estado, hasta donde podía llegar. Y en el otro, usualmente, me planteaba rehacer o mejorar cosas que me habían quedado en el tintero en el cuadro anterior. O sea, acá no están en orden, pero si las pones en orden podés ver una especie de... Como que ciertos planteos que hay en uno, en el siguiente están... O sea, se vuelven a tratar de otra forma un poquito... O sea, se vuelven a investigar. O sea, uno fue también como el padre o la madre del otro, una cosa así. Yo no me quería quemar mucho la cabeza en ese sentido. Quería pintar más que nada, ¿no? Y para pintar algo así tantas veces, quería pintar algo que a mí me resultara atractivo, ¿no? Para no aburrirme y... Bueno. Y las imágenes vienen de... Son bastante caprichosos de dónde vienen. Son de seriales del momento, de alguna película que vi que me gustó la actriz o algo así. Y pensé... Tampoco lo... Me lo planteaba mucho de ver la carrera de la persona, ¿no? Era buscar una imagen más o menos que pensara que podía resultar y darle para adelante, ¿no? Esta obra en particular, de lo que trata, lo que quiere mostrar un poco es... Cómo es el trabajo, si querés, creativo. O sea, los procesos a través de los cuales se llega a una obra finalizada. Eso en oposición a pensar que una obra de cualquier artista es así y no podía ser de otra manera. O sea, si yo te hubiera presentado un cuadro solo, se pensaría que eso sería como el retrato, lo más fiel de la persona retratada. Y que ni siquiera... ¿Cómo decirlo? Que el... El artista no está ni siquiera... No se ve. O sea, no se ve. Que se ve solamente el retratado. Yo quería mostrar que... Que no. Que hay que darse cuenta que... Además de las personas retratadas o del paisaje que se presenta o de... Esto en realidad, aunque parezca contradictorio, surgió por un estudio que yo hacía muy apasionado, uno de los pintores que a mí más me gusta todavía, que es el pintor abstracto-expresionista William de Kooning. Yo estaba muy apasionado por su obra y siempre intentaba ver el hilo de pensamiento que él había tenido. O sea, intentaba descubrir cómo hacía sus obras. ¿No? A diferencia de... ¿Qué es lo que puede pasar? Pensar que él quería llegar a eso. A eso. A eso. A esa imagen. No. Hay que darse cuenta que... El pensar... Él quería llegar a eso. A esa imagen. Es como el enemigo total de un artista o de cualquier persona que quiera hacer algo por su innovador o personal. Porque uno olvida que no... Que uno no... Que esas personas no intentaban... O sea, él no sabía lo que era un cuadro a lo de Kooning. O sea, él estaba investigando. Con un retrato pasa lo mismo. Es una investigación. Entonces, si nosotros pensamos que esa obra... El pintor nunca... Ese viejo dicho, nunca ven las obras terminadas. Bueno, no sé si están así. Pero eso lo que quiere decir es que no hay... Para los artistas, los cuadros son investigaciones. O las obras son investigaciones. No son como una oración que termina en punto, ¿no? Y esto es lo que quise decir. Esta es la cara. Y la repetición lo que busca es justamente mostrar eso. A través de las diferencias... Que no las busqué... Se ve claramente que... Bueno, que un cuadro puede ser así un día como para el otro día... Puede ser completamente diferente. No hay errores, no... No sé si... Como es... Hay ratas, capaz, viste. Hay cosas que sí que están mal hechas, capaz. O... ¿Cómo decirlo? Pero... Por eso me río. No es que estén mal hechas. Es que a veces como causan gracia. A veces las... Las soluciones que uno le encuentra a un problema en un momento... Que a veces uno se queda maravillado de la solución que le encontró. Después al tiempo dice... Bueno, mira lo que hice. Y te causa gracia. Pero no son errores. No, no son errores. No, cada... En esta obra en particular... No, las series son series. Porque... Porque si se pone una por separado adquiriría una individualidad que no... No es lo planteado. Es importantísimo, sí. Pero... A diferencia de otros artistas que a veces están... Hay diferentes tipos de arte, ¿no? Hay veces que el arte está más abocado a... A planteos más... Si querés decirle... El arte institucional o el arte más... Conceptual. Más rígido. Tiene... Se piensa... Tiene... Se centra mucho en eso. Yo me considero más que nada... Que mis obras... Si bien... Tienen... Un hilo conceptual. Porque es fundamental que lo tenga. Como siempre lo tuvo. O sea... Para mí no existe arte que no tenga... Que no sea conceptual. Pero... También me considero pintor... Como de... Clásico, viste... Tradicional. O sea... Lo que pasa que me parece que la pintura es súper conceptual también. Eh... Y se... Y... Y se dice... Se... Capaz que lo que pasa que es eso. Que estaba hablando un poco antes. Uno se olvida que... Que en las pinturas... Hay... Hay mucho... Más que una cara. Ponele. Que hay... A través de una cara... O de una serie... Se... 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 Se están... Planteando... Diferentes... Cuestión... Cuestiones... Interrogantes. Bueno... Eso salió... Me empecé a inquietar por las artes visuales desde... Bueno... Por las artes visuales en sí... Cuando fui más adolescente y entré en contacto con este... Mundo ya más de... Así más... Cuando ya uno es más como un hombre. Pero... Yo dibujé... Desde... Creo que desde que tengo... Memoria... Me acuerdo de... De dibujar... Me acuerdo de... De muchos amigos que... Que... Aunque a mí también me gustaba jugar a la pelota... E ir a la plaza... Pero... Recuerdo que yo muchas veces me quedaba dibujando y... Y... Y hasta obligué a algún amigo a... A intentar compartir... Una tarde de dibujo conmigo... Que no le... No les interesaba demasiado... Pero fue natural... O sea... Así... Como... Vamos a decirle bien... Una vocación... Si querés decirle... Soy egresado de la Escuela de Cine del Uruguay... De la ECU... Y ahora estoy... Cursé... Terminé de cursar Bellas Artes... Y... Bueno... Después en cuanto a talleres... Fui a... Empecé primero en el de Roberto Cadenas... Porque era... Era... El... El tallerista en mi... En el Liceo donde yo iba... Y empecé con él... Después fui... Un período también al de Joaquín... Arostegui... Y después... Alrededor de los 15 años... Fui a... Al de Clever Lara... Donde ahí conocí a Martín Verges... Que... Que bueno... Entablamos una amistad y... Y... Y compartimos un colectivo... Que se llama Genuflexos... Y... Empecé en un taller de desnudos... Que daba Martín Verges... Los jueves... Eh... En el taller de Clever Lara... Pero era... Era una... Parte que daba Martín Verges... Que era el taller de desnudos... Y... Ahí entré en contacto con Guillermo Stoll... Manuel Rila... Eh... Y... Bueno... Estaba Martín Verges también... Y... 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 Bueno... Empezamos a hacer cosas juntos... También con Guillermo Stoll y Manuel Rila... En esa época... Queríamos hacer una especie de banda... Una banda de rock... Y... Que después... Terminó siendo... Lo que es ahora Genuflexos... Que yo no formo parte de la banda... Eh... O sea... Terminó siendo... No... Fue ahí... Un germen... Y bueno... Empezamos a hacer... A presentarnos en... 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 En lugares... Empezamos a hacer muestras... La primera fue... Creo que en Cinemateca de Lorenzo Carnelli... Que se llamaba El Conflicto... Después estuvimos también en... Ah no... Fue allá en... En... En el Molino de Pérez... En una... Una especie de feria que había... Y siempre estuvimos haciendo... Después... Ahora después con la... Con la banda de rock... Siempre... Tenemos... Que ellos... Que tienen una actividad... Bastante importante... Siempre tenemos... Que hacer... O cartelería... O tapa de disco... O... O... Bueno... Estuvimos exponiendo acá... En una muestra que se llamaba... El Ojo Colectivo... O algo así... No me acuerdo... Y acá en el medio... Si... Martín Vergés... Fue siempre mi... Capaz que no... No tan profesor... En cuanto a técnica... Pero si... Como de... Como de guía... Yo... Más que nos llevamos 10 años... Yo lo conocí cuando tenía 15... Y él tenía 25... Y siempre me pareció un tipo... Que hace las cosas... Impresionantemente bien... Lo veo... Muy activo... Lo veo... Bastante variadas las propuestas... Creo que hay muchísimos artistas... Acá en... En Montevideo... Y en el Uruguay... A veces lo siento medio direccionado... Para ciertos lados... Pero capaz que es... Es una cuestión... De mi círculo... Que a veces... Ciertos... Amigos míos... No logran... Tener una difusión... Como a mí me gustaría... O... Me pasa a mí a veces... Tanto en los concursos... Como... Bueno... Si en los concursos para exponer... Pero... Los momentos cambian... Y bueno... Como te dije recién... Yo ahora hace un tiempo... Que ya decidí... No presentarme mucho... A concursos... Nunca tuve demasiada suerte... Solo en la primera vez... Que me presenté... Que me pareció... Que era para un salón nacional... Que quedé seleccionado... Pero después... Nunca tuve mucha suerte... Entonces no... No sé... No sé qué decirte... No... Ahora... Por ahora decidí... No presentarme a muchos más concursos... A mí me encantaría... Pero no... La verdad que no lo... No estoy ni cerca... De lograrlo... Es más... Me encantaría... Para sacarme los cuadros de arriba... Que tengo en mi casa... Y que ya es un... Tengo que tener un depósito... Más o menos... Y... Y bueno... No... Yo no he logrado... Conozco gente que sí... Que la verdad... No sé cómo es que hace... Nunca tampoco pregunté... Bien... Porque no me gusta... Meterme en esos temas... De la vida privada... De los demás... Pero... No sé... Qué... Cómo... Cómo logran hacerlo... O si realmente lo hacen... O si se mueven por otros lados... Para... Por lo menos yo... Preciso... Tengo... Tengo un trabajo... Bueno... Me encantaría poder dedicarme... Yo cuando hice esta obra... Solo la podría haber hecho... Si... Estaba dedicado... Completamente... Como lo estaba en esa época... Al arte... Pero ahora ya no... No tengo la posibilidad... Y... Bueno... Bueno... En... En... En el tema de... De las obras... Que me estoy... Me incluyo a mí... A veces las obras... Las veo como medio... Un poco como de librito... ¿No? Como... Eh... Bueno... Hay formas... Que ya están como... Un poco instauradas... De cómo hacer una obra... Eh... De esas que... Que tratan como de la institución... Cómo hacer... O... Eh... O también hay una estética... Pero a mí me encanta eso... Una estética más humana... Si quieres decirle... Que yo me considero así... Que... O sea... Son cuadros que se nota... Más la mano... Y... El... El... Viste... O sea... Un... Como que se dan imágenes... Que cuando yo veo en los libros... Ahora me compré un libro... Que es... De los 100 artistas... Como de... De este último siglo... El siglo XX... Viste... Y que... En sus imágenes las veo muy... Con una estética muy fría... Como muy profesional... Lo que se le dice ahora... Una estética más profesional... ¿No? Que son cuadros... Que... No sé por qué... Se los... Los veo así... Como más fríos... Viste... Eh... Que no pasaba... Viste... Me parece a mí como... No sé... En todas las vanguardias... O... O... Viste... Más atrás... Me parecía que era más... Se notaba como un poco más de... Como de mano... Pero eso... Bueno... Yo... A mí me gusta eso igual... Pero... Y... Y... Después en el medio... Me parece que lo... 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 Lo que hace la gran diferencia... El arte... Afuera... Y acá es el... El... Todo... Todo lo que está detrás... Del arte... Los compradores... O sea... Toda la... La estructura... Que tienen otros países... Eh... Eh... Que... Es... Mucho más... Eh... Eh... Sustanciosa... Eh... Hablando monetariamente... Y... Todo lo que se gana... Todo la... Todo... Las... Eh... La publicidad que se le puede hacer a un artista... Eh... Como... 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 Los... 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 La gente de los museos... Eh... Hace... 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 Y... Bueno... Eso... O sea... No... Porque no considero... Que acá no haya gente que pueda... Realmente... Que esté... Que esté... Que no esté a la par... De... De otros artistas de otros países... Lo que pasa es que simplemente... A veces no tenemos los medios... No... y bueno yo creo que la verdad que no soy muy ducho en el tema de las instituciones pero yo creo que se apoya de diferentes formas con los fondos nosotros con el transpuesto, un proyecto que tenemos también con Francisco Stomsic y con los Genuflexos también y Martín Berges varias veces lo hicimos por los fondos concursables si no, no lo podremos haber hecho o mismo exponer acá yo creo que hay una... se está moviendo la pelota de buena manera como que... me parece que hay ciertos apoyos institucionales no sabría qué decirte me parece que hay medios ahora las cosas mismo por internet se difunden bastante y hay medios, hay páginas de noticias y todo o sea, las carteleras siempre hay o sea, uno si quiere se entera me gustaría más un poco más de crítica capaz un poco más de peloteo aunque hay, en los diarios salen cosas pero... bueno, como es mi rubro o sea, como vamos a decirle, es mi trabajo me gustaría que... o sea, que la cosa estuviera más cantente más que nada que si lo hacen es porque lo precisan hacer entonces yo eso no les voy a decir que no pero que yo... gran, gran, gran... o sea... vamos a decirle, si estoy donde estoy que no sé dónde es bien es porque... tuve un colectivo o sea, me junté con gente mucho de lo que he hecho y me ha pasado se lo debo a mi grupo de conocidos a Martín Verges a los genuflexos al traspuesto o sea... es muy difícil si te quedás en tu casa viste... y... no te digo que ir a muestras y el codearte viste, hacer lobby te lleve a algo no... pero sí... es fundamental encontrarlo de alguna forma yendo a un taller algo de... de... comunicarse con otras personas ¿no? 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 ¿no?